Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Sebastián Saucedo, nuevo jugador del Toluca. Toluca fue la decepción del último torneo en la Liga MX. Estuvo a punto de pagar una costosa multa y el equipo fue de los peores del último ciclo. Es por eso que, a sabiendas de la gran deuda que tienen con su afición, han empezado a preparar la próxima campaña y ya anunciaron dos refuerzos de elite. Luego de que el sábado rompieran el mercado y confirmaran la vuelta de Thiago Boulpi al fútbol mexicano, el domingo continuaron los fichajes y anunciaron a Sebastián Saucedo que no seguirá más en Pumas y se quedará en la Liga para jugar con los Diablos. Y es que gran parte del análisis que Nacho Ambriz le hizo a su plantilla de su nulo funcionamiento era por la escasez de hombres que vayan por fuera, por lo que, al ser jugador libre, le han abierto las puertas al nacido en Estados Unidos. Saucedo llegó proveniente del Real Salt Lake en el 2020, donde ya se había consolidado como una de las grandes figuras de la major league soccer. Sin embargo, en su aventura mexicana no le pudo ir igual de bien. En dos años, Seba jugó 60 partidos con la UNAM, marcó solo 4 goles y puso 5 asistencias.